Recording is on. Entonces dice, un caquete esférico de plomo, de radio exterior de 10 centímetros, con aire en su interior, se encuentra totalmente sumergido en un tanque de agua. Bien, y acá tenemos el dibujo. Sí, tenemos una esfera con parte de esta esfera plomo y dentro hay aire también. Bien. Y se encuentra totalmente sumergida. Este, es ese objeto, ¿sí? En el agua. Está totalmente sumergido. Se observa que el caquete no sale a flote ni se hunde. Bien. Y entonces la primera pregunta que se quiere responder es, ¿cuál debe ser el espesor del casquete para que esta situación sea posible? ¿Bien? Este sistema, que es un espesor de plomo, más aire adentro, se quede quieto. Bien. Bueno, entonces vamos a plantear este problema y tenemos lo siguiente. Acá tenemos el dibujo que estaba mostrado en la práctica y después acá al lado se hace el mismo dibujo y se especifican algunas cosas. Como dato, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene el radio exterior de esta esfera, es el radio que va hasta el espesor más externo, ¿sí? El radio de la esfera, todo. Lo que se pregunta es el espesor de plomo. Entonces, vemos que si podemos obtener de alguna manera el radio interior, este que yo llamé A, si podemos obtener el radio A, y después hacemos la resta entre el radio exterior menos el radio interior, y eso va a ser el espesor. ¿Sí? Entonces, la incógnita, básicamente, del problema acá, es mucho más fácil trabajar con A, y después calcular el espesor, que es R menos A. ¿Bien? Bueno. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre el sistema? ¿Y qué condición quieren... Hola, Catón. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el sistema? Lo perdimos. Se fue, me parece, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, ahí te escucho. Se me muteó, me parece, el micrófono. Ah, no sé qué pasó. Pero creo que se dejó de compartir. Tampoco veo la pantalla, ¿eh? Sí. Ahora te escuchamos. Sí, sí, sí. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí. Ahí volviste. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, 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 ahí se ve. No, me acuerdo, no sé en qué momento. No. Pero bueno. Llega hasta decir... Bueno, sigo. Bueno, sigo. Debe que calculará, nada más. Por lo que escuchamos, como ven. ¿Hasta ahí? Ah, bueno. Bueno, entonces. Sigo. Entonces, hay que calcular el espesor A. Y yo quiero imponer que este sistema se encuentre en reposo. ¿Sí? Entonces, el sistema acá de estudio va a ser el sistema aire más plomo. ¿Sí? Entonces, la fuerza peso está actuando sobre este sistema. Y que es lo que... Quien hace esa fuerza, la tierra sobre el sistema. Y quiere empujar para abajo este objeto. Y la fuerza que compensa o que va a intentar compensar al peso, que es lo que vamos a demandar, es el empuje. ¿Sí? La diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior es diferente de cero. Eso me va a dar una fuerza que se llama empuje hacia arriba. ¿Sí? Que vamos a demandar que sea igual al peso. ¿Sí? Uno quiere encontrar esa condición de que el sistema esté en reposo. ¿Sí? Entonces, las fuerzas actuando va a ser el empuje. ¿Sí? Y el peso. ¿Se entiende? Hasta ahí, listo. Entonces, hay que analizar este sistema e inscribir Newton con estas dos fuerzas. ¿Bien? Entonces, para que el casquete no salga acá a flote ni segunda, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que dar cero. ¿Bien? Entonces, imponemos esto. Para imponer esto, te considero, por ejemplo, positivo para abajo porque va a ser, es mejor usar, considera positivo para abajo para después, para el último inciso. Pero bueno, acá tenemos menos el empuje más el peso tiene que ser igual a cero. Entonces, el empuje tiene que ser igual al peso. ¿Sí? Entonces, acá voy a calcular el empuje por un lado y el peso por el otro. Voy a calcular el lado izquierdo, cómo es esa expresión del empuje. Y después, por el otro lado, cómo es este peso. Por un lado, el empuje, ¿qué es? Es el peso de la masa desalojada, ¿sí? O sea, la masa de agua por G. Y la masa de agua la puedo escribir como la densidad del agua por el volumen, en este caso, desplazado, que es todo el sumergido. Entonces, esto es el empuje, es la densidad de agua por el volumen sumergido por G. ¿Sí? Eso es el empuje. Y el volumen sumergido acá, de todo este sistema, ¿qué es? Esto es una esfera. El volumen es todo el sumergido. Entonces, esto es 4 tercios de pi por R cubo. Es el volumen de una esfera. ¿Sí? Porque la esfera está totalmente sumergida. Por eso va este radio externo R cubo. ¿Sí? Eso es el empuje. Se puede escribir de esa forma y yo conozco tanto el radio externo y conozco la densidad del agua. ¿Bien? Entonces, por un lado ya pude calcular el empuje. Y ahora voy a calcular la masa de mi sistema. Que la voy a poder escribir como la masa del plomo más la masa de aire. ¿Sí? Y la masa del plomo la voy a poder escribir como la densidad del plomo por el volumen del plomo. Y la masa de aire la podré escribir como la densidad del aire por el volumen del aire. ¿Sí? Bueno, listo. Y entonces ahora, ¿cómo escribimos acá? El volumen del plomo. Esto escribo. Esto sigue siendo igual a la densidad del plomo por el volumen del plomo. Bueno, y el volumen del plomo, ¿cómo lo calculo? ¿Cuánto es el volumen que ocupa el plomo? ¿Sí? Y bueno, el volumen del plomo va a ser el volumen de la esfera más grande de todas con R³ menos el volumen interior. Ese volumen que me queda entre la capa interna y la capa externa es la diferencia entre los volúmenes asociados al radio exterior menos el de radio interior. ¿Sí? Es una resta entre esos dos volúmenes. ¿Sí? Por eso acá escribo el volumen del plomo va a ser igual a esta diferencia. ¿Sí? Y después, el volumen del aire sí es más fácil calcularlo porque el volumen del aire ya empieza desde acá. El volumen que va a ocupar el aire va a ir desde 0 hasta A, al radio A. Entonces el volumen de esta esfera de radio A es 4 tercios de pi por A³. Que A es nuestra incógnita, ¿no? En esta ecuación lo que no va a quedar como incógnita, vemos acá, es el radio interior que yo llamé A. ¿Sí? Bueno, acá solamente lo que hice es sacar factor común 4 tercios de pi por g. Saqué factor común y me quedó, y después reordeno un cachito esto, saqué factor común acá adentro a cubo y me quedó una expresión más, un poquito más amigable. De acá, ¿bien? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igualar la expresión del empuje con igualar a la expresión del peso. ¿Sí? Que eso viene de imponer Newton para que el sistema esté en reposo. ¿Sí? Entonces, cuando igualo, se me simplifican los 4 tercios de pi por g, aparecen en los dos lados. Ven que acá aparece 4 tercios de pi por g en el empuje. Y en la expresión del peso, también aparece 4 tercios de pi por g acá. Entonces, se me va eso, se me simplifica. Y después paso este término para la izquierda. Y acá vemos que del lado derecho me quedó a cubo. Y todo esto es conocido. ¿Por qué? Todo eso es conocido. Los datos del problema, ¿cuáles son? El radio exterior, la densidad del plomo, la densidad del aire a una dada temperatura y presión atmosférica que estamos resolviendo. Rho depende en general de estas dos cosas, ¿no? Pero acá lo estamos resolviendo en esta condición. Y la densidad del agua. ¿Sí? Un detalle. Acá vemos que la densidad del aire, que después se pregunta, es muy chiquitita en comparación a la densidad del plomo y a la densidad del agua. Esto es 1.2 kilogramos metro cúbico. Y acá tenemos que la del plomo es del orden del 10 al cubo, directamente. Acá, bueno, para este 11 es 10 a la cuarta. Kilogramos metro cúbico. Y la del agua es 10 al cubo kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Las dos densidades estas, tanto la del agua como la del plomo, son muy grandes en comparación a la densidad del aire. ¿Sí? Bueno, entonces, acá este término lo pasamos dividiendo. Aplicamos raíz cúbica a ambos lados. Y entonces, llegamos a una expresión que nos da el radio interior. ¿En función de qué? En función del radio más externo, que es el dato, y de las densidades de este sistema. ¿Cuáles fluidos estaban jugando acá un rol? Y bueno, el agua, el plomo, las densidades del plomo, del aire y del agua. ¿Sí? Bien. Entonces, reemplazando sus valores numéricos, de acá, con estos datos, se encuentra que el radio interior tiene que ser 0.097 metros. Y por lo tanto, el espesor va a ser la diferencia entre el radio exterior menos el radio interior. Bueno, vamos a mostrar que se nos cortó. Gracias. Gracias. Hola, Gastón. ¿Nos escuchás? Ahí te escucho. Sí, ahora. Bueno, no importa. Comparto igual. Lo bueno es que me di cuenta cuando pasó. O más o menos rápido. Entonces, habíamos llegado a la expresión del radio interior, ¿no? El radio interior A. Habíamos llegado a que se puede escribir en términos de las densidades del agua, del plomo y del aire. Podemos poner ahora los valores numéricos y encontramos que el radio interior es este, 0.097 metros. El espesor va a ser la diferencia entre el radio más externo y el radio interno, ¿sí? El espesor del plomo, este cachito, va a ser la diferencia entre el radio externo menos radio interno, que es A. ¿Sí? 0.1 metros menos 0.097 metros. Y nos da este espesor. Muy chiquitito, ¿sí? Pero es finito, ¿sí? Y entonces la pregunta que nos hace después es, ¿puede expresarse el efecto del aire en el interior del casquete? Bueno, acá vemos que si despreciar eso significa que hacer la densidad del aire 0, pero se puede expresar porque este valor que está acá es muy chiquitito, ¿no? En comparación con estos valores de acá. Este es 1.2. Y esto es 11.3 por 10 al cubo y esto es 10 al cubo. No cambia mucho el resultado de este espesor si yo digo que la densidad de esta es 0, ¿sí? Del aire acá diría que esto vale 0. Bueno, el resultado va a ser casi lo mismo porque esto es un 1.2 respecto a la densidad, que es un 10 al cubo, ¿bien? Entonces, si hacemos esto 0, el resultado va a ser prácticamente casi el mismo. ¿Se entiende? Esta densidad del aire es casi despreciable frente a esta densidad del plomo. Sí, después podrían hacer la cuenta para compensarse de eso. Exacto. En el término donde está ahí es... Son cuatro órdenes de magnitud, ¿no? O sea que estaríamos en el decimal que sigue. Nosotros estamos viendo 0,097. En el decimal que sigue estaría la diferencia probablemente. O sea que casi que no nos cambiaría ese número. Exacto. Acá está, acá se ve, ¿no? El 1.2 menos 11 por 3 por 10 al cubo. Y esa es la 4. 11.000, ¿no? Eso es 11.000. 300 menos 1.2. O 1.2 menos 300, ¿no? ¿Bien? Entonces, el resultado de esto es exactamente igual. Entonces puede ser... Se puede despreciar. Listo. Después, ¿qué pregunta? Hasta ahí, ¿siguieron todos la idea? Por ahí la dificultad más grande de este problema es geométrica que otra cosa. Sí. Pero después es un problema... Nosotros en clase vimos... Yo diferencié en dos situaciones. Cuando teníamos un objeto sumergido en el agua, determinando cómo era el empuje que actuaba sobre ese objeto. Y la diferencia que hacíamos cuando trabajábamos con objetos que eran puros, o sea, compuestos por un solo material. La densidad era constante, entonces el resultado final dependía de la diferencia de densidades entre los objetos. Porque al estar el objeto completamente suspendido, el volumen del objeto y del fluido desplazado era el mismo. Entonces, dependiendo de cómo era esa diferencia de densidades, si la densidad del objeto era mayor que la densidad del fluido. Bueno, el objeto es un día, meto un ladrillo, se hunde, y si meto un pedazo de tergopol, que tiene una densidad menor que la del agua, flota. Acá nos paramos justo en el medio, ¿no? Entonces, construimos algo que está... hueco, de forma tal que yo pueda jugar con el espesor de ese volumen, del material que es más denso que el agua, en este caso como el plomo, pero de forma tal que no ocupe todo el volumen en el plomo, sino que haya una parte que tenga otro material que tenga una densidad menor, entonces que pueda equilibrar. Y acá nos paramos justo en el medio, entonces el objeto queda flotando en equilibrio en el medio del agua. Pero la dificultad del ejercicio este está más que nada en la parte geométrica, ¿no? En cómo acordarse cuál es el volumen de una esfera y esas cosas. Y cómo encontrar el volumen de un casquete férico. Claro, Gastón lo ha dicho de la forma más sencilla y trivial, que es diferencia de... Pero por ahí uno no lo ve eso y quiere pensar, a ver, ¿cómo calculo el volumen de un casquete férico? Exacto. Pero bueno, creo que más o menos todos están diciendo que entendieron, así que podemos avanzar. Bien, perfecto. Después tenemos, bueno, tenemos esto, B. Es aproximadamente uniforme la presión en la superficie interior del casquete. Y en la superficie exterior, bueno, en la superficie interior, y acá yo hice el dibujito, sí podemos considerar... Se puede ver mejor si uno piensa en la parte exterior, la presión es diferente, ¿bien? Porque, obviamente, existe este empuje hacia arriba, que es debido a una diferencia de presión entre la parte superior y la inferior, ¿bien? Acá abajo hay una presión mayor que arriba, eso nos devuelve un empuje hacia arriba. Entonces, la presión acá, el agua que quiere comprimir este sistema, acá yo dibujé estas flechitas, para en cada punto hay una fuerza aplicada que es normal a la superficie de esta esfera, que empuja, que quiere comprimir este objeto, ¿sí? Esto da como resultado una fuerza neta hacia arriba, ¿sí? Quiere decir que hay una diferencia de presión entre el punto superior y el inferior. Quiere decir que la presión total, la parte debido al agua externa, que quiere empujar, quiere comprimir esto, sí es diferente de esto. ¿Bien? Pero en la parte interior, como este aire quiere salir para todos lados, no hay una diferencia de presión asociada a una altura, acá adentro, ¿sí? Porque es el aire el que quiere salir acá. Acá si uno suma adentro, la presión sí es constante, ¿sí? Acá adentro, no en la parte externa. Adentro, afuera, la presión debido al agua no es constante y adentro la presión debido al aire es constante. ¿Sí? Sí, estrictamente hablando uno podría decir que hay una presión, pequeña diferencia, porque del punto inferior al punto superior tenés una columna de aire si querés, pero es despreciable, ¿no? De nuevo, por la densidad del aire, en ese diámetro del volumen interno del casquete esférico, la diferencia de presiones entre el punto inferior y el punto superior debido a la columna de aire que hay, es despreciable. Claro, si la comparás con la externa. Con la externa, seguramente, sí, sí. Bien, bien, entonces, eso es lo que pregunta. Uniforme la presión en la superficie en el interior del casquete y en la superficie exterior, perfecto. ¿Qué agente ejerce la fuerza que equilibra el peso del casquete? ¿Quién hace esa fuerza? Este empuje. Bueno, el agua lo hace, ¿sí? El agua es la fuerza responsable del empuje que compensa el peso. ¿Bien? Sí, eso, eso, eso tiene que quedar claro. Bueno, esa pregunta debería estar al principio, más que un poquito después, porque es lo que usamos, ¿no? Para poder encontrar esto. Sumatoria de las fuerzas, empuje igual al peso. Estudiando esa condición y quién hace la fuerza de empuje. Siempre que aparece una fuerza en un problema, se tiene que apuntar, bueno, ¿quién hace la fuerza? ¿Sí? Porque si hay una fuerza, tiene que haber un agente que la haga. En este caso es el agua. ¿Sí? Que agente equilibra el peso del casquete, ¿sí? Existe para esta acción una reacción en el sentido de la tercera ley de Newton. Si es así, ¿dónde está aplicada? Bueno, esta es como una pregunta medio bastante tricky. ¿Por qué? Porque la fuerza empuje no es una fuerza que viene de un, no es una fuerza debido a algo, sino que es la suma de un montón de fuerzas, ¿no? Formalmente, las fuerzas que están haciendo acá, que quieren comprimir a su objeto, son todas estas fuerzas, acá. ¿Bien? O sea, estas fuerzas sí que tienen pares de acción y reacción, pero esta es una fuerza neta que suma de fuerzas individuales. No, no sé, no sé, sí, 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 me explico. Esta fuerza empuje es una suma de fuerzas microscópicas, si quieren. Entonces, esta fuerza resultante no tiene un par de reacción, porque es suma de fuerzas que esas fuerzas individuales sí tienen, pares de reacción, que son todas las que le hace esta esfera al agua. ¿Sí? Porque el agua, sobre cada metro cuadrado, si quieren, sobre cada metro cuadrado de esta esfera, el agua quiere comprimir a este objeto. Y entonces el objeto responde con una fuerza igual y opuesta sobre cada una sobre el agua. ¿Sí? Pero este empuje es suma de cada una de esas fuerzas. Eso me da una fuerza neta hacia arriba. Pero esa no es una fuerza única, sino que suma de otras fuerzas. Esas fuerzas individuales son... Esas fuerzas individuales son las que tienen asociado un par de acción y reacción, una reacción pura a cada una de estas fuerzas sobre el fluido. ¿Sí? Sí, está bien lo que está diciendo Gastón. No hay un par de acción y reacción, si uno quiere, sino que hay infinitos pares, acciones y reacción. Ahora, como nosotros encontramos una resultante para todas esas fuerzas que están actuando sobre el objeto, uno puede pensar que la resultante sobre el fluido va a ser una fuerza de igual módulo al empuje y que apunta hacia abajo. Pero no es estrictamente que se esté aplicando una única fuerza, que el objeto le esté aplicando al fluido una fuerza apuntando hacia abajo el valor del empuje. Esa fuerza está distribuida sobre toda la superficie externa del objeto. Bueno, entonces esa pregunta es medio, es bastante sutil. Sí, es sutil. De responder. Y después dice, determinar la aceleración del casquete si su espesor es el doble del hallado en A. Entonces, vimos que para que este objeto esté en equilibrio, el espesor tiene que ser tanto, tiene que ser 0.003 metros. Entonces, el ejercicio dice, bueno, si el espesor es el doble de este valor, ¿no? Entonces, si es el doble, el sistema no se va a quedar en reposo, el peso va a ser más grande que el empuje y se va a acelerar hacia abajo. ¿Sí? Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Vamos a volar. Bueno, otra vez lo perdimos. Hola, ahora sí. Ah, ahí está, volviste. No sé qué pasa. Además, te quise mandar un mensaje privado y me dice como que no estás en el meeting. No sé qué pasa. Bueno, no importa. Sí, misterios informáticos. ¿Ven ahora? Sí. Sí, sí. Listo. Bueno, explico otra vez. No me acuerdo en qué momento. Pero, entonces, ahora, como el espesor, en este problema nos dicen que el espesor es el doble del calculado anteriormente, entonces, el peso va a ser más grande que el empuje, ¿sí? Y, entonces, el objeto se va a acelerar hacia abajo, ¿correcto? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Acá al sistema yo le puse, esta M está asociada al aire más el plomo, ¿no? Sí, aire más plomo. Este peso es el peso del aire más el plomo menos el empuje. Entonces, vamos a tener esto. Acá pasamos dividiendo la masa, ¿sí? Y pasamos dividiendo la masa, se nos simplifica acá, nos queda G. Y acá hay un error que noto, que me doy cuenta. Bueno, primero, ojo, acá yo utilicé la misma letra para la aceleración que para el radio interior, ¿no? Ojo con eso. Acá debería haber puesto un, no sé, otra letra. Para este A. O escribir acá, bueno, a poner la aceleración del objeto y esta es la aceleración y este es el radio interior, ¿sí? Del casquete. Ah, y acá hay otro error. Este A no es el mismo que este A, porque yo, pero yo puse el mismo, como si fuera el mismo. ¿Por qué? Porque ahora a mí me están diciendo que en este problema el espesor es el doble, ¿no? Y si el espesor es el doble, el A cambia. El A es más chico. ¿Me explico? Hay que calcular ese nuevo A, que yo no lo hice ahí porque me di cuenta ahora, ¿sí? Este A que va acá no es el A que calculé antes. ¿Sí? Porque ahora el espesor es más grande, por lo tanto el A tiene que cambiar. Después cuando lo subo, que me di cuenta ahora, lo corrijo. ¿Sí? Pero es un detalle, nada más. Acá va un nuevo, pongan una prima que hay que calcularlo, hacer una resta, nada más. ¿Qué será 0,094, no? ¿Será 0,097 antes? Exactamente, 0,094. 0,094. Será porque el A, 0,006 ahora. Será 6 milímetros, así que el espesor será. ¿Sí? Pero bueno. ¿No, 0,094, sí? 0,094, sí, sí. Hay que restarle a esto, hay que restarle otra vez el espesor. Sí, sí, sí. Porque es el doble, no, es lo que están diciendo. Entonces, este A es un cachitito más chico que antes, justamente. Pero bueno, eso cambia radicalmente el problema, porque acá tenemos una aceleración, ¿no? Pero bueno, acá va 0,094, sí, 0,094. ¿Bien? A menos de ese error, que acá va una, pero va una diferente a institucionado de parte A, este ejercicio está bien. Y ve que, bueno, la aceleración del objeto es más chica que la gravedad, ¿no? Porque uno tiene exacto el empuje, ¿no? Este valor es G menos algo. Esa disminución en la aceleración, la fuerza responsable es el empuje. ¿Sí? Y nos queda esta presión. Esta sí no calculé el resultado, no me digo. ¿Bien? Ah, bueno, y acá un, 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 unas notas de, bueno, del, que es importante en dónde se aplica el empuje, ¿sí? El punto de aplicación del empuje es importante para construir, para que el sistema sea estable o no. Pero bueno, no, no se pregunta mucho asociado a eso. Pero bueno, como preguntaba esa, esa pregunta de la tercera ley de Newton, dónde está aplicada esta fuerza, sí es importante la fuerza de aplicación, en qué, en qué punto está aplicada el empuje sobre un objeto, ¿sí? Porque dependiendo el punto de aplicación sobre el objeto, el objeto, dependiendo la forma geométrica del objeto, si uno mueve el objeto, ese empuje puede, puede, puede generar un torque para volver al sistema, a una posición de equilibrio o no. Entonces, la forma de los barcos generalmente tienen esta forma que yo dibujé acá, debido a que el empuje que queda es como si estuviera actuando sobre un punto arriba del centro de masa del peso del, del, del barco. Entonces, cuando pasa eso, el empuje quiere volver al barco a la posición de equilibrio, que es vertical, así. Cuando no pasa eso, cuando la forma del objeto es diferente, por ejemplo, de esta forma, eso no pasa y entonces el barco cuando se mueve, ¿sí? No, no vuelve más a la posición de equilibrio. Entonces, la forma geométrica de los barcos tienen esta forma justamente para dar, para que cuando el barco se mueva en el mar, el empuje hace que vuelva a la misma posición de equilibrio. Y por eso los barcos, todos tienen esta forma, esta forma geométrica, ¿sí? El empuje es la fuerza responsable que tiende a volver a la posición, al barco, a la posición vertical, ¿sí? Pura. Pero bueno, eso es un detalle. Sí, está bien. En ese caso no solo hay un equilibrio, tiene que haber un equilibrio de fuerza, sino que además tiene que haber un equilibrio de torque, ¿no? O un torque neto en el caso en el que salga de la posición adecuada en la que el barco se tiene que mover, como el dibujito ese que está mostrando ahí a la derecha, así está buena la aclaración. Entonces, un detalle de por qué siempre se hacen, tienen esta forma los barcos. Bien, perfecto. Después el 7. Un objeto de metal está colgando de una balanza de resorte. Cuando el objeto está en el aire, la escala graduada marca 500 newton. Pero cuando el objeto se introduce en el agua completamente, la escala marca 453 newton. ¿Cuál es el volumen y la densidad del objeto? Bueno. Entonces, pasamos a hacer una descripción del gráfico del problema. Acá tenemos, ¿no? El techo se conecta a este bloque a una balanza que tiene un... No me acuerdo el dinam... Sí, un dinamómetro, ¿no? Un dinamómetro, exacto. Yo acá dibujé como si tuviera acá un dinamómetro, que es una balanza, pero una balanza que trabaja un poco diferente. ¿Sí? Mide acá la fuerza neta sobre este resorte. Lo cuelgo a este bloque sobre este dinamómetro, ¿sí? Y, bueno, acá yo dibujé esta especie de caja que contiene al bloque. ¿Sí? Y entonces, bueno, acá vamos a considerar que el empuje del aire es despreciable, ¿no? Que ya cuando calculamos, cuando escribamos newton acá, el empuje del aire es despreciable sobre este bloque. ¿Bien? Entonces, las únicas fuerzas que están actuando en esta situación son la tensión, ¿sí? Sobre el bloque, debido a que está conectado, ¿sí? A esta soga. La tensión menos el peso del bloque. Bueno, acá hay dos fuerzas. La tensión y el peso. Perfecto. Como está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en el eje Y me tiene que dar cero. Listo. La tensión es igual al peso. El peso es igual a MG. Entonces, una... Y T1 es dato, ¿no? T1 es lo que nos dicen que vale 500 newton. ¿Sí? Al principio nos dicen que cuando el objeto está colgado a una balanza de resorte, cuando el objeto está en el aire, la escala graduada marca 500 newton. Es decir, que este dinamómetro marca 500 newton. Esta T vale 500 newton. ¿Sí? Es lo que mide este artefacto, ¿sí? Mide 500 newton. Entonces, esta T1 es dato. Entonces, acá ya podemos calcular la masa del objeto. Sí, 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 sí. Esto es 500 newton sobre 10 nos da la masa del objeto. Bueno, perfecto. Y después, en el segundo caso, nos dicen que llenamos esta caja, por ejemplo, con agua y medimos otra vez cuál es el valor de la fuerza que mide el dinamómetro. Sí, ahora el número que mide el dinamómetro ahora es más chico. ¿Sí? Y es más chico ¿por qué? Bueno, justamente porque si hacemos sumatoria de las fuerzas en el eje Y, ahora existe una fuerza, una nueva fuerza, que es el empuje del agua para arriba. Tenemos el empuje del agua, tenemos la tensión nuevamente debido a esta soga que agarra el objeto y tenemos el peso del objeto. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando queremos, cuando la fuerza que mide el dinamómetro es esta T2. Entonces, acá se ve que si yo despejo T2 de acá, por ejemplo, esto es más P menos el empuje. Entonces, mide una fuerza más chica, porque al empuje está restando, porque, perdón, al peso, existe una nueva fuerza que está restando a ese peso. Si yo paso esto para acá. ¿Sí? Por eso mide una fuerza más chica el dinamómetro. Mide unos 453 newtons. ¿Bien? Este dispositivo. Bueno, entonces, ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que nos preguntan era la masa, no, perdón, el volumen del bloque y la densidad del bloque o del objeto. ¿Sí? Entonces, lo que pasamos a hacer, desde acá pudimos calcular la masa del objeto. Y de esta segunda ecuación hacemos lo siguiente. De esta ecuación sabemos que el peso es igual a T1. Y T1 es dato. Entonces, directamente vamos a escribir esta ecuación acá abajo. Uno tiene T2 más el empuje menos el peso. Y este peso lo vamos a escribir como T1. T2 más el empuje menos T1, igual a cero. Entonces, tenemos que T2 más, y el empuje, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Es el peso del volumen, es el peso de la masa desplazada. ¿Sí? Y eso no es más que la densidad del agua, el volumen desplazado, que es todo, el sumergido, todo el volumen, por la gravedad, menos T1. Y entonces, de acá podemos calcular el volumen del objeto, que es el volumen sumergido. Acá yo le puse B sum, pero este es el volumen del objeto. Y nos quedó como T1 menos T2 sobre la densidad del agua por G. Esos 500 menos 453 sobre la densidad del agua por 10. Nos da que un volumen tiene este valor, 4.7 por 10 menos 4 metros cúbicos. Es lo primero que nos preguntan. Y después nos piden la densidad del objeto. Y bueno, la densidad del objeto es la masa sobre el volumen del objeto. El volumen del objeto ya lo calculamos acá. La masa es T1 sobre G, que estas dos cosas se conocen. Son 500 N sobre 10, sobre el volumen que calculamos antes, 4.7 por 10 a la menos 4. Y esta cuenta nos da 106.382 kilogramos metro cúbico. Y es la densidad del objeto. Una forma para entonces, para medir densidades, es básicamente esta. Podemos determinar la densidad de un objeto colgándolo sobre un dinamómetro y sumergiéndolo en algún tipo de sustancia. Con una densidad conocida. Tenemos que saber la densidad de esa sustancia. La densidad del agua. Conociendo la densidad del agua, podemos determinar la densidad del objeto. Es una forma de medir. En forma indirecta, la densidad del objeto. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se me escucha? Sí, sí, acá dicen en el chat. Como menos contestan que entendieron. Este ven que es un poco más sencillo que el anterior. Sí, pero de nuevo, la dificultad más que nada está en la geometría a veces del problema, ¿no? Después, en general, es en todo lo mismo. Plantear una... La segunda ley teniendo en cuenta ahora una fuerza nueva que aparece cuando sumergimos el objeto dentro del fluido. Plantear ese empuje en función de las condiciones geométricas del cuerpo que estemos sumergiendo y de cuánto esté sumergido. Pero el planteo general, todo más o menos es lo mismo. Lo que puede variar es si el cuerpo está en equilibrio o no, dependiendo de cómo sea la densidad. Pero no hay demasiadas vueltas en estos ejercicios. Son todos muy parecidos. Sí, lo que puede variar es el volumen sumergido. En estos dos casos fue todo el volumen, pero no siempre pasa eso, ¿no? Cuando vayan a hacer los otros ejercicios, ese volumen sumergido que uno escribe acá es justamente el volumen sumergido. ¿Sí? El volumen total. Claro. No siempre es el volumen total. Entonces, por ejemplo, el ejercicio 6, creo, me acuerdo, tiene que ver con eso. Tienen que, que ese volumen sumergido, bueno, tienen que tener cuidado cómo escribirlo, ¿no? Sí, pero bueno, esa resolución prácticamente está hecha en la teoría, porque yo planteé la condición de un objeto con densidad menor que la densidad del fluido, y lo planteé teóricamente, pero bueno, lo que hay que hacer ahora es usar un poco ese razonamiento que hicimos en la teoría y resolverlo con los números concretos que están planteados ahí, los números específicos del problema S. No, no me acuerdo cuál era el problema, ¿no? Ah, pero es un cubo, así. Así, o sea que ni siquiera la geometría ahí ya ni siquiera es un obstáculo demasiado grande, porque es un cubo, así que es el lado del cubo, nada más para sacar el volumen. Y lo que habrá que ver es, bueno, cuál es la proporción de ese volumen que está sumergido para que me dé la condición de que me... Exacto. Entonces, bueno, había preparado esos dos. Y son, bueno, menos de una hora. Bueno, sí, sí. Está bien más o menos como tardamos el otro día con Joaquín. Bueno, no sé si hay alguna duda, si alguno quiere preguntar algo, como le decíamos, se lo tiró con Joaquín. Si tienen alguna duda de esto, por ahí quieren aprovechar a preguntarle alguna otra cosa. Como le decía, esta práctica es sencilla, es bastante corta. Yo creo que si bien veo que todos me vienen diciendo que vienen un poco atrasados, todavía por ahí con la 8 han tenido alguna dificultad y no la han podido terminar. Aunque estén atrasados todavía, mírenla a esta práctica. Por ahí traten de hacer algún ejercicio como para ver si les genera alguna dificultad y por ahí seguir un poquito adelante. Acuérdense que mañana ya tenemos teoría de nuevo, empezamos y terminamos con dinámica de fluidos. Mañana voy a dar dinámica de fluidos. Y la semana que viene vamos a hacer la resolución de la práctica 11. Que de nuevo, también va a ser una práctica corta, no es demasiado extensa y tampoco hay mucha variación con los ejercicios. Pero bueno, vamos sumando temas, ¿no? Son cosas que se van sumando y se van acumulando. Y si ustedes todavía tienen alguna dificultad con las prácticas anteriores, bueno, sigan intentando, consulten, hagan preguntas en el foro. Me pueden mandar mail a mí también si tienen alguna pregunta de teoría más específica. Pero no se queden ahí y traten de avanzar en paralelo con estas otras prácticas para que después no se les junte todo al final. Porque no va a haber mucho margen después entre que terminemos con ondas, que es el último tema que va a ser la semana siguiente, y el parcial. Nos va a quedar poquito tiempo para consultas generales. Entonces traten más o menos de estar atentos como vienen con cada una de las prácticas, saber dónde están las dificultades. Y después, en esa semana final, tratar de reforzar aquellos puntos en los que a ustedes les parece que están más flojos. Pero traten de irse sacando temas de encima. Y esto seguramente, me imagino yo, van a ser los que por ahí más fáciles les va a resultar avanzar. Sí, el martes la idea es repetir un poco esta dinámica en estas dos semanas que nos quedan. La semana que viene, yo mañana doy toda la teoría de dinámica de funcionalidad, fluidos, y martes y jueves hacemos resolución de ejercicio de la práctica 11. Y después el viernes daré la práctica de ondas, la teoría de ondas, y la semana siguiente hacemos también resolución martes y jueves de la práctica de ondas. Nos va a quedar el viernes como para hacer un repaso general, nada más. O sea, después el otro martes, el martes 7, es el parcial. Ok. Ok. Ok.